Márcate 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 Julio Juárez, no te dice a la polería No te dice a la polería No te dice a la polería Este es la parte que todo tiene que hacer palmas Julio Juárez, dile por lo que quieras Las papas son grandes ¿Qué es? Podrío, no te lo puedo decir Presiento que me voy a amanecer Otra vez ¿Qué pasa con las papas? ¿Qué pasa con las papas? A ver, muéstrame Pago con jera En el fondo Me Senior tenho під vuelta Aquí, con la perlaán Ustedes han mantenido loco Te cen flames y el fondo ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Suena? ¡Palmas! Aplausos 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 Sofía, sofía, sofía Sofía, sofía, sofía Sofía, 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 sofía Sofía, sofía Volace la bolería Sofía, sofía